1 lata de leche carnation, 1 lata de la lechera, 1 cucharadita de vainilla de extracto de vainilla, 6 tazas de leche, 2 tazas de arroz, palitos de canela, vamos a poner 6 tazas de agua en una olla para ponerla a hervir el arroz, ponerlo a cocinar. Ok, ya que está hirviendo el agua le vamos a poner las 2 tazas de arroz, le voy a poner 3 palitos de canela, una poquita de cáscara de naranja, cáscara de limón. Ok, y ya que se evaporó el agua le vamos a poner las 6 tazas de leche. Revolvemos y vamos a esperar a que esté bien cocinadito el arroz, que ya esté suave. Ya que el arroz está cocinado le vamos a poner la lata de leche clavel. Le ponemos media lata de lechera o si a ustedes les gusta muy muy dulce se la pueden poner toda, pero yo le voy a poner nada más la mitad de esta lata. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Y revolvemos. A mí me gusta así que quede caldudito, pero hay algunas personas que les gusta que quede más espeso, o sea que se evapore un poco más el caldito, y a mí me gusta así caldudito. Ya nada más voy a esperar a que hierva a fuego lento y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos. Gracias por ver el video.